Se han encontrado muchas cosas misteriosas en la Antártida. Algunas han conmocionado al mundo, mientras que otras siguen siendo los misterios más perplejos e inexplicables. Desde criaturas insólitas hasta meteoritos del pasado e increíbles hielos cantantes. Aquí están las 10 cosas misteriosas encontradas en la Antártida. 10. Cantar sobre hielo La plataforma de hielo de Ross es la más grande de la Antártida. Tiene cientos de metros de grosor y cubre aproximadamente la mitad del tamaño de Francia. Sorprendentemente, resulta que la capa de hielo más gigante del mundo canta. Los temblores de la superficie y los tonos sísmicos son causados por el viento. La plataforma de hielo de Ross canta una canción inusual cuando los vientos atraviesan las dunas de nieve. Los científicos utilizan sensores sísmicos para escuchar las canciones, ya que las vibraciones no son audibles para los humanos. La canción se descubrió por casualidad mientras se utilizaban sensores sísmicos para controlar otros movimientos de la plataforma de hielo. Los científicos también han descubierto que la melodía cambia debido al deshielo o al desplazamiento de la nieve, que depende de las condiciones climáticas. Gracias al zumbido sísmico, ahora pueden seguir la estabilidad de la plataforma de hielo y el riesgo de colapso en tiempo real. 9. Meteoritos del pasado Los meteoritos caen en toda la Tierra, incluso en la Antártida. Lo más interesante es que el clima frío y seco ayuda a conservar mejor la composición de los meteoritos. Además, el color oscuro de estos es más fácil de detectar en la superficie blanca y helada de la Antártida. Casi siempre son rocas extraterrestres, ya que pocas rocas crecen de forma natural en las capas de hielo. La capa de hielo de la Antártida Oriental ha permanecido inmóvil el tiempo suficiente para que la luz del sol y los fuertes vientos vaporicen sus capas superiores, lo que la convierte en un lugar ideal para la caza de meteoritos. Esto muestra el hielo más antiguo y las concentraciones masivas de meteoritos. Desde 1976, se han recogido aproximadamente 20.000 meteoritos alienígenas. En 2013, un equipo japonés belga descubrió el mayor meteorito en la Antártida Oriental en 25 años. Unos increíbles 18 kilogramos de roca extraterrestre. El equipo encontró 425 meteoritos con un peso de 75 kilogramos tras 40 días de búsqueda. Un fragmento de asteroide de Vesta y un meteorito de Marte fueron algunos de los descubrimientos. 8. Criaturas inusuales La Antártida es un duro desierto de hielo con poca lluvia, fuertes vientos y las temperaturas más frías del planeta. Sin embargo, también es un refugio para la fauna rara. Antes, los científicos creían que nada podía sobrevivir bajo las capas de hielo. Sin embargo, han descubierto varias especies raras adaptadas al duro entorno. En la Antártida se pueden encontrar microbios, cangrejos y arañas del tamaño de un plato. Lo mismo que gusanos gigantes con cerdas doradas y una enorme mandíbula con dientes afilados. Además, en los mares de la Antártida también viven calamares gigantes y un pez transparente, al que el gélido entorno ha obligado a convertirse en un extraño monstruo. Su aspecto translúcido se debe a la falta de hemoglobina, un tipo de proteína que da a la sangre humana y a otros animales su color rojo. En su lugar, los peces de hielo tienen compuestos de cobre en la sangre, que les permite vivir a temperaturas más bajas. Porque un pez de hielo perecerá si entra en aguas más cálidas. Los mares de la Antártida son su hábitat natural. 7. El metano en el subsuelo ¿Has oído hablar alguna vez del lago Abraham? Es un popular destino turístico de Canadá, conocido por sus burbujas de hielo. Aunque estas burbujas congeladas bajo el agua parecen diamantes de invierno, son bolsas congeladas de metano, un gas extremadamente explosivo. El metano se crea cuando las bacterias consumen materia orgánica muerta, como hojas y animales. Es probable que esta materia orgánica se haya hundido en el fondo de una masa de agua y luego se haya congelado en forma de manchas blancas flotantes. Las aguas bajo las capas de hielo de la Antártida también crean metano. Además de ser un gas explosivo, también es un gas de efecto invernadero, con mayor potencial de calentamiento global que el dióxido de carbono. Sin embargo, al derretirse el permafrost, se liberan a la atmósfera mayores cantidades de metano, lo que asusta a los científicos del clima. El riesgo de que estalle una bomba de metano es aún más alarmante y pone en peligro la supervivencia de la humanidad. 6. Valles secos de McMurdo Sin duda la Antártida es el mayor desierto de hielo del mundo hasta la fecha. El 99% del continente está cubierto de hielo y la lluvia es mínima durante todo el año. Los valles secos de McMurdo, con sus 70 metros de altura y sus 200 metros de vastas dunas de arena, constituyen el 1% restante. Aunque es imposible hacer sandboarding en estas dunas, son un excelente lugar de investigación. Los valles secos de McMurdo tienen un clima similar al de Marte, y los científicos creen que pueden tener la clave de la vida extraterrestre. Lamentablemente las dunas se están desplazando a un ritmo alarmante de 1,5 metros al año. Los científicos creen que la culpa la tiene el cambio climático, ya que la atmósfera se calienta, el hielo se derrite y las dunas desaparecen. Actualmente se esfuerzan por desentrañar los misterios de las dunas antes de que desaparezcan definitivamente. 5. Los cajeros automáticos más solitarios del mundo Utilizar un cajero automático en Nueva York o en cualquier otra ciudad es algo habitual, así que ¿por qué debería ser inusual encontrar uno en la Antártida? A pesar de las temperaturas bajo cero, los lamentos de los elefantes marinos y los meses de oscuridad, las finanzas parecen ser cruciales en la Antártida. En 1998, Wells Fargo, un conglomerado bancario, abrió dos cajeros automáticos en la estación de McMurdo. La población de McMurdo oscila entre 250 y más de 1.000 personas según la temporada, y por supuesto los negocios son esenciales en la ciudad. En esta economía cerrada, el dinero se cambia en cafeterías, almacenes generales, tabernas y oficinas de correos. A pesar de su proximidad a Nueva Zelanda, los cajeros automáticos de McMurdo solo aceptan dólares estadounidenses, porque no existe todavía la moneda antártica. 4. Túneles extraordinarios Las plataformas de hielo de la Antártida ocultan una pletora de incógnitas para la humanidad. Un ejemplo es una serie de túneles de 249 metros de altura. Estos túneles son casi tan altos como la Torre Eiffel, que mide 300 metros y cuatro veces más altos que el Puente de la Torre, que mide 64 metros. Mucha gente ha especulado sobre el origen de estos túneles. ¿Fueron construidos por míticos gigantes de hielo? ¿No sería genial? Sin embargo, la explicación es mucho más sencilla. Un equipo de especialistas británicos descubrió los túneles mientras sobrevolaba la Antártida Occidental, utilizando radares especiales, y llegó a la conclusión de que lo más probable es que los túneles fueran causados por el agua derretida que fluye bajo la plataforma de hielo. 3. Tierra de Wilkes Se cree que una vasta y misteriosa anomalía acecha bajo el páramo helado de una zona llamada Wilkes Land. Algunos investigadores afirman que se trata de los restos de un enorme asteroide. Estos restos tienen el doble de tamaño que la roca espacial Chicxulub, que acabó con los dinosaurios. Si esta explicación es correcta, podría significar que este asteroide asesino causó el evento de extinción del Pérmico Triásico. El 96% de las criaturas marinas de la Tierra murieron, y hasta el 70% de los organismos vertebrados que vivían en la Tierra. Sin embargo, las mentes alocadas de Internet han ideado sus propias teorías. Algunos teóricos de la conspiración afirman que podría ser una enorme base OVNI, o un portal a un misterioso submundo llamado la Tierra Hueca. 2. Agujeros gigantes En 2017, surgió en la Antártida un agujero de hielo del tamaño de Irlanda. El agujero bautizado como Polinia no es novedoso, salvo que abarga 78.000 kilómetros cuadrados, lo que lo convierte en el más enorme observado desde la década de 1970, y el primero que se abre en 40 años. La Polinia se produjo en el mar de Weddell, en el Océano Antártico, debido al agua más caliente y salada que se encuentra en las regiones más profundas del mar. Las corrientes oceánicas empujan el agua caliente hacia arriba, derritiendo el hielo de la superficie. El agua se hunde de nuevo al entrar en contacto con el agua superficial más fría. Solo se recalienta y vuelve a impulsarse hacia la superficie. Los científicos no están del todo seguros de por qué se forman las políneas, pero sospechan que puede deberse a que las criaturas marinas respiran a través de las aberturas. Todavía están investigando los efectos de estos inusuales y enormes agujeros. 1. La civilización antigua de la Antártida Mucha gente cree que la vida extraterrestre existió o sigue existiendo en la Antártida. Los teóricos de la conspiración, en particular, afirman tener pruebas citando una estructura vagamente piramidal cerca de la montaña Shackleton. En el continente helado hay bases secretas nazis diseñadas por platillos volantes y extrañas estructuras enterradas en el hielo. Se afirma que la ciudad perdida de la Atlántida está oculta bajo kilómetros de hielo. Se cree que la ciudad prosperó durante el período cálido y tropical de la Antártida. El hecho de que la ciencia haya demostrado que hay continentes de millones de años enterrados bajo el hielo y que esta región helada fue en su día una verde y exuberante selva tropical, da cierta credibilidad a este argumento. Existen expectativas de todos los marcos de creencias, incluidos los cristianos, los evolucionistas y los estudiosos encubiertos, que aceptan la existencia de una raza de personas antes de Adán. Algunos creen que los preadanes vinieron a la Tierra para escapar de su planeta moribundo. El descubrimiento de esqueletos con cráneos alargados en la Antártida demuestra la mística de una civilización congelada. Por otro lado, siguen proliferando los escépticos, que descartan todas estas pruebas como resultado de la imaginación hiperactiva de los cazadores de ovnis. Sin embargo, este debate aún está lejos de terminar. ¿Crees que hay otras maravillas ocultas bajo el hielo que aún no se han descubierto? Háznoslo saber en la sección de comentarios más abajo. Y recuerda visitar nuestro canal si te ha gustado este video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!